Sí, un día desafortunadamente diferente y bueno, no sé aún muy bien qué tienen los otros corredores, pero bueno, para que la carrera se pare y se tenga que terminar así, evidentemente es muy grave. ¿Estabas en ese momento? ¿Cómo estabas? Yo iba bien, iba justo cuando se dio la caída, iba prácticamente a la altura de los primeros corredores que han caído, he tenido la suerte de encontrarme por el lado derecho, por el interior y por ello no me ha pillado nada. El Chulia ahora sí que ha cambiado por completo, la gente puede mirar, ¿a ti es hermoso? Bueno, es una pena que se pierdan a los tres mejores corredores de esta carrera, creo que mañana, hoy, mañana y pasado ya íbamos a ver una lucha y íbamos a ver quién era amecedor de llevarse esta carrera, no por ello el que se la lleve ahora no lo es, pero sí que bueno, es una pena no poder disputarla con todos aquí, pero bueno, hay que seguir, yo en mi caso sigo un poco en la misma posición con la que he empezado hoy, acerca del liderato, espero mañana sentirme un poquito mejor de la caída que tuve ayer y ir mejorando. Bueno, el ciclismo de por sí es un deporte peligroso, siempre está bien que se mejoren en temas de seguridad, siempre está bien mirar por nosotros, pero ayer mi caída fue en línea recta y ahí por mucho que cambie no se puede cambiar, entonces el deporte en sí es peligroso y hay que afrontarlo así. ¿No hay alguna obligación en el ronado ni en la carretera? ¿Hay miles de carreteras como esa? Creo que había algo de gravilla y estaba bacheada por las raíces de los árboles, pero bueno, nada, que no te encuentres en cualquier otro sitio. Suerte. Gracias. Gracias.